La idea que salió desde la Dirección de Cultura y de la Intendencia, obviamente, es abrir las puertas a la comunidad cultural San Rafaelina, en principio, en donde se les va a dar un beneficio extra, en el cual se les va a poner toda la parte técnica, tanto sea de luces y sonidos, como así también el teatro, para que dispongan de él y puedan evaluar sus propuestas y puedan llegar a hacer una buena producción. Esa es la idea que tratamos de generar a este año en función de la pandemia, que estamos complicados económicamente y turísticamente, esperamos que esta sea una buena propuesta para darle el puntapié a la gente de San Rafaelina, que sean ellos los que propongan nuevas cosas para que podamos tener una temporada diferente a las que hemos venido teniendo años anteriores, pero temporada al fin. Para todos los artistas sanrafaelinos, la idea es que sea todo sin costo, costo cero, para que ellos puedan traer su propuesta, va a ser evaluada en función de la cantidad de gente que va a estar arriba del escenario, protocolos que se tienen que aplicar arriba del escenario. Después está lo de la gente, que como decía recién el director, va a depender mucho del factor ocupacional que está limitado hoy a 250 personas. Así que bueno, eso es otra cosa.